... Buen día para todos, 9 de la mañana y un minuto final inesperado. La noticia de esta madrugada murió Inés Zorrigueta, hermana de la reina máxima de Holanda. Se presume ya con casi una definición de que se suicidó, que fue un suicidio. Nos quedamos afuera, el presidente de la AFA pidió disculpas por suspender el partido de la selección con Israel. El chiquito apia dijo que la medida era un aporte a la paz, en una frase poco feliz. La empresa organizadora del partido pidió que saquen a la Argentina del Mundial y nos van a hacer un juicio. Ya cobramos 850 mil dólares y no la queremos devolver. Nos iban a dar 3 millones y medio de dólares. AFA. ¿Por qué no charlamos un ratito? El gobierno convocó a la CGT de urgencia para hoy a las 11 horas con el fin de evitar un paro general. La Central Obrera exige reapertura de las paritarias. Se acepta todo bien. Si no acepta, empiezan a hablar mal de la CGT todo el día. Te tira el camión encima. El gremio de camioneros liderado por Hugo Moyano aseguró que el jueves 14 de junio hará un paro general. Si no aceptan el aumento del 27 que exige. Argentina, año verde. El dólar bajó por tercer día consecutivo. Se dio a 9 centavos y se vendió a 25,47 por el acuerdo con el fondo. Sí, ya está, ya está. Es un chino. El Banco Central negocia con China ampliar las reservas. La suma sería por 11 mil millones de dólares. Pero si se la pasaron hablando pestes del sop chino que hizo Kicillof en su momento. Ahora van a Chile a buscar lo mismo. Qué raro. Yo no fui, declaró endoscopista de Débora Pérez Volpin. Afirmó que no la perforé. No tuve error alguno. En este momento está declarando la anestesista. Venimos como lentos. Comenzó el juicio contra Meren y Cavallo por la venta del periodo de la rural a la mitad de su valor. El hecho sucedió hace 27 años. Pero estamos bien. Estamos trabajando. Estamos trabajando. Bien la justicia argentina. Bien. Un lío grosso. En el marco del operativo Eranito Verde detuvieron a uno de los integrantes de la banda Los Grosos con cocaína y marihuana. Aunque un sector de Los Grosos disidente dice que no tiene que ver nada con ellos. Se la juega a Natalia Oreiro que está en Rusia para cantar uno de los temas del Mundial. Fue una entrevista con la bandera de la comunidad LGBT. Temen que pueda quitarle el pasaporte. Ojo que no es joda. En serio. Papá lo sabe todo. Santiago Vara habló de la separación de su hijo Fede y Laurita Fernández. Y dijo, para mí, ella quería cortarlo. Pero ¿y cuál es el dato nuevo que nos aporta Santiago Vara para ilustrar nuestra oscuridad? Con buena onda. Con la sogra en contra, rumores afirman que Charlotte Canija estaría embarazada nada menos que de Loan. Mariana Nani ya aseguró que no le gusta la relación. Sí, lo dijo como 50 veces. Este sí que es un descubrimiento importante. Un joven chileno dice haber descubierto la forma de sacar peluches de las máquinas de los shopping. Vamos, temas de fondo. Se trata de mover el gancho de un lado al otro. Así asegura que habrá conseguido 10 peluches en 15 minutos. Una mentira esto. Buen día para todos. ¿Cómo están? 6 grados de la térmica. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Los temas van de relevancia. Es más importante para la gente saber que hay 6 grados de térmica a que nosotros festejamos nuestro día. Es un tema que nos importa solo a nosotros. Ahora, perdón, perdón. Decimos feliz. Ahora sí, feliz Día del Periodista. Feliz Día del Periodista, después de demostrar que un chileno saca peluches un poco serio. Decilo. Hacemos periodismo de cuarta. Así festejamos y homenajamos el Día del Periodista nosotros. Nunca recibí la verdad, siendo a las 9 de la mañana, tantos saludos. Y tan pocos regalos. Tan pocos regalos. En una época, yo llegué a alquilar, lo cuento en serio esto, yo llegué a alquilar un flete. Para llevarte las cosas. Mirá que eran tantos los regalos que recibíamos para el Día del Periodista, Cata, periodistas en el recuerdo, que tenías que, no te entraban en el auto. No sé por qué me mirás con el tema del flete, pero bueno. No, digo por... Me parece que este año todas las empresas, los organismos públicos, están acorde a este momento. Ah, están todos que no quieren gastar un show. No, bueno, gastar un show. Perdón, perdón. Miren, déjenme decir. Una rata, del primero al último. Hay mucha gente que no la está pasando bien. No, no tiene nada que ver con la gente que no la está pasando bien. También había gente que no la pasaba bien y te hacían regalos. Ahora te saludan por mail. Por email. A verdad que te doy un saludito de email. Ah, una cosa. Es un spam. Eso es un spam. No, una cosa. Celebrar el Día del Periodista en el marco en donde hay un montón de gente despedida, radios que se están vaciando por empresarios inescrupulosos, por inacción por ahí del gobierno y demás, es complicado. Eso tenés razón, pero siempre te meto igual. Quiero decir una cosa, por lo menos en mi caso, si no pones mi nombre no te contesto. O sea, feliz Día del Periodista a tu tía. Claro. Es spam. ¿Querés mandarnos saludos? Pónganle un nombre nuevo. Mandás un mail general. Bueno, mail o en el WhatsApp. Pero eso de feliz Día en tu día en tu tía. ¿Ok? Bueno, a mí me dicen, feliz Día del Periodista. ¿Me publicás tal cosa? No es un saludo, es un pedido. Es un pedido. Señores, bueno, nos ponemos serios. Una noticia que se conoció poco después de la medianoche. Apareció muerta Inés Zorrigueta, la hermana de Máxima. Ya está confirmado que fue suicidio. ¿Por qué digo ya está confirmado que fue suicidio? Porque así es la carátula. Claro. Los detalles son fuertes porque ella ayer no fue a trabajar. Ella trabajaba en el Ministerio de Desarrollo Social. Todo el mundo se preocupó porque ella no iba. La madre fue al departamento. Supongo yo que la madre tendría llave del departamento, ¿no? Por eso entró y le pasó a la madre, bueno, lo peor que le puede pasar a un padre o a una madre, ¿no? Dios mío, qué terrible. Entrar y encontrarse con el cuerpo de su hija muerta. Cuidate. Y acá viene el otro dato que también es fuerte, ahorcada. Algunos sospechaban primero si eran pastillas o si había sido... De la peor manera, Fabi. De la peor manera, contra una puerta. Pobre sí. Contra una puerta. La noticia, periodísticamente, como es el circular, 020, 030. Sí. No lo contaste, Ari. Y inmediatamente se generó, por supuesto, el natural revuelo del caso. Es la hermana de la reina de Holanda. Aunque Holanda, ahora evidentemente lo va a contar, no ha tenido tanta repercusión. Como decíamos con Matilda, o porque no tiene repercusión, o porque la Casa Real no quiere que la tenga. No desea comunicarlo. Lo que más se sabe, que tenía un cuadro depresivo, que se había manifestado con anorexia, de la que se venía recuperando. Que tuvo una relación con un joven, pero eso fue hace algunos años, que no terminó del todo bien, en Panamá, a raíz de lo cual ella comenzó a sufrir estos trastornos, voy a decir psicológicos, que la llevaron a un cuadro depresivo y ese cuadro depresivo la lleva a este desenlace tremendo. No se llega a este desenlace, después vamos a hablar con un especialista de un día para el otro, porque dice Sandra, y no se llega a este cuadro sin no tener, digo, no se llega a semejante decisión sin no tener un cuadro depresivo. Era la más chica de los cuatro hermanos que el papá de Máxima tuvo con su segunda mujer. Máxima tiene medio hermanos, una relación previa de Jorge Sorrigueta, que murió hace poco. Murió el año pasado. Yo pensaba en esa madre que tuvo que enterrar a su marido, compañero de toda la vida, hace pocos meses. Y ahora llega al departamento de su hija y su hija está muerta. Hay que contar que era la hermana dilecta, ¿no? Era la más querida, la más chica, madrina de Ariadna. Ella tenía 33 años, se llevaban 13 años, con lo cual era como su hermanita, su protegida. Máxima está en estado de shock. Obviamente la Casa Real holandesa canceló la agenda desde el 11 de junio al 15 de junio. Bueno, esos días son los que protocolarmente le dieron a la reina para que ella obviamente arde. ¿No dicen nada ya si va a venir acá? No se habla todavía de si va a venir a Buenos Aires o, bueno, se está trasladando. Ahora, hablan de los medios argentinos. Holanda se basa en los medios argentinos. Ah, o sea, Holanda no da información oficial. Según los medios argentinos y nombra cada medio argentino. Sin embargo, la información salió sobre la embajada holanda. La televisión holandesa RTL, que es el canal más importante de allá, confirma el suicidio, el estado de shock de Máxima, pero no como la noticia más importante del día. Por eso, no sabemos, ahí está. Entonces, en inglés, la hermana de Máxima también es noticia en Argentina. La muerte de la hermana de Máxima también es noticia en Argentina. Hablan, sí, de un estado de depresión. Dicen que sí sufría un estado de anorexia anterior desde años, pero dicen que la depresión, según los medios argentinos, no lo confirman. No, ¿y qué dijo la embajada? No, no, ayer la información circulaba de la embajada. ¿A qué hora? ¿A la medianoche? A la noche. A la noche. Por lo general, estos encuentros depresivos tienen manifestaciones previas. ¿Qué? No es que de la nada ella tome esta decisión. Siempre hay avisos previos. Esa estuvo internada. Por lo menos señales de que esto podía... Por eso, Máxima, en varias oportunidades, la invitó a vivir en Holanda. Sí. Esa estuvo internada en la clínica Abril, en su momento. 2012. Y lo que siente generalmente un familiar, en el caso de Máxima, que tenía tanto amor por ella, es no pude hacer nada. Y la sensación que le queda siempre a los familiares. Está Marote en línea. Marote, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Fabián? Buen día, buen día para todos. A ver, preguntas. Gastón, cuando... Buen día, digo, saludo para todos los periodistas. Digo, más allá que no es el... Estamos tratando de otro tema. Quería saludarnos a todos los periodistas. A vos y a todos. Gracias. Gracias. Gastón, cuando es carátula suicidio, no hay autopsia, ¿no? Cuando es carátula suicidio, generalmente no la hay, salvo que la pidan los familiares por alguna duda. Está probablemente pasar todo lo contrario. También piden que no haya. Exacto. Pero, como vos bien decías el detalle de cómo fue hallada Inés, te agrego que, bueno, se utilizó para ahorcarse un cinturón, ¿sí? Claro, la madre sube hasta el séptimo piso de la calle Río de Janeiro al 200, tengo entendido, Gastón. Al 200. A ver, la idea no es caer en el morbo, ¿no? Pero un poco contextualizar la imagen, la escena. Informar. En cuenta la madre, detrás del marco de la puerta principal, entre el living y la habitación, la encuentran justamente, encuentran su cuerpo y asciende en el piso con el cinturón en la garganta. Esto fue así, ¿no? Exacto, tal cual. 22.30 tomó conocimiento personal de la policía de la ciudad que arribó al domicilio. Obviamente las pericias las realizó policía científica. Corresponden a un suicidio, como bien decían de antemano. Y a eso de las 4 de la mañana aproximadamente fue retirado el cuerpo de ahí del edificio. Pero sí, en medio de un operativo muy celoso de seguridad, la que en la camioneta, digamos, de los bomberos fue retirado el cuerpo, obviamente ya con todos los chequeos realizados, con todos los análisis hechos y ya con la confirmación de que era un suicidio el de Inés Sorreguieta. El cuerpo está en la morgue, perdón, ¿eh? Y están aguardando la llegada. Tengo entendido que sí están aguardando. En la morgue no, por eso yo preguntaba. Si no hay autopsia, no hay morgue. La lógica sería, por eso yo preguntaba, si el cuerpo, si no hay autopsia y parece no haberla, en función de que la carátula ya es suicidio, la idea creo que debe ser llevarla ya a una cochería, a una casa funeraria donde ya debe estar. Sí, están aguardando, Mario, ellos también tienen un hermano, ¿no? Que vive en el sur, están aguardando la llegada. Pero esto lo deduzco, pero esto lo deduzco, Tommy, no lo sé, lo deduzco. Sí, a ver, fueron 5 horas, Fabián, en los que estuvo la policía científica revisando el lugar y analizando el cuerpo. Y, bueno, obviamente después se lo llevó, como decíamos, un camión de bomberos. A ver, porque ya no quedaban dudas que haya sido un suicidio, como bien te decía antes, salvo que la familia tenga alguna duda, pero no la tiene tampoco. En principio, porque ustedes manejan... A ver, Gastón, también entendamos a la familia que querrá tener toda la privacidad que logre, que pueda tener lo difícil que significará lograr eso. Hay que entender también. No hay nada, desde el punto de vista de ellos, no hay nada para contar. ¿Te has contado? O sea, no hay nada para decir, no hay nada para contar, no hay nada para exponer. Sí sería bueno, San, en función de lo que dice ella, seguir indagando, Gastón, que seguramente va a aparecer, si estaba ella en tratamiento psicológico. Porque así como trascendió, que en su momento había estado internada en la clínica Abril... Seguro que sí. Como para tener quizás... O lo tuvo en algún momento. Claro, del cuadro, ¿no? A ver, hay que decir esto, hay que entender a la familia, la familia querrá olvidar esto, que no lo va a poder olvidar nunca, lo antes posible, porque acá me parece a mí, viéndolo de afuera, que se mezclan dos dolores para esa madre, dos tragedias. Claro. Uno, la muerte de tu hija, de una hija, y segundo, por suicidio. Jo, ya la edad. Javi, me dejá preguntar algo. Esa madre debe ser o para la hermana... 33 años. Para los hermanos, debe ser, para toda la familia. Gastón. Y otra vez se demuestra que el desamor, lo que cuesta para algunas mujeres salir adelante, o algunos hombres obviamente también, y el tema alimenticio, cómo afecta también. Ya a ver que está... Dejá de preguntarle a Gastón Cortito. Aguánteme un segundo que tengo a Brasesco en línea, que fue otra vez uno de los... O el primer periodista. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás tanto tiempo? Que llegó. ¿Cuándo, Fabián? ¿Todo bien? De Nisman para acá nos escribimos, pero no hablamos más. Porque también en Nisman habías tenido la primicia. La calle. Estar un poquito en la calle y cubrir las noticias. ¿Cómo fue? Porque yo no vi, pero me dicen que hay videos tuyos contando todo lo que estaba pasando. Sí, hay videos. Hay videos de los peritos ingresando al... Estos son tus videos que estamos viendo al aire. Inés Sorregueta. Ayer a las dos y media de la noche, una creo que fueron filmados. La verdad que un hecho, por supuesto, lamentable. En este momento ya están haciendo las pericias en el cuerpo de Inés Sorregueta para determinar si realmente se suicidó y cuáles fueron las causas del buceo, ¿no es cierto? Fabi, quiero agregar un dato y sumo lo que está diciendo ahora en este momento Brasesco. Siempre que hay una muerte violenta como un suicidio, hay que hacer autopsia. Me lo acaban de confirmar. Ah, bueno. ¿Vos qué tenés, Gabriel? ¿Que hay autopsia o no? Sí, ahora a las nueve de la mañana arrancaba, creo que en la calle fiscal, autopsia. El dato que yo tenía ayer a la noche, que nos había informado la policía. Porque a mí lo que me dicen es que cuando es carátula suicidio, no hay autopsia. Está confirmando una persona. Ah, listo. Entonces, era deducción, miana. Todas las muertes traumáticas van autopsia. Entonces tenía razón, Tommy. Hay autopsia y está en la morgue. A las nueve de la mañana, no sé si ingresará con el horario, pero a las nueve de la mañana, ayer a la noche, nos dijeron a nosotros que se iba a hacer la autopsia. Bien. Yo, ¿dejá preguntarle algo? Sí. No sé si a Brasesco o a Gastón. ¿El edificio tenía camaritas? ¿Tiene camaritas? ¿Está comprobado que no entró nadie, que estaba sola? ¿Cómo? Yo no vi. Yo estuve dando vueltas por el edificio y ayer a la noche estuve cuatro o cinco horas ahí en la puerta y no vi ninguna cámara. No sé si habrá dentro del departamento, pero por fuera no había. Claro. Gabriel, vos que estuviste ahí, digamos, haciendo la guardia y cubriendo la noticia, ¿viste si llegó la madre, es familiar? No, no, la madre abre la puerta. La madre es quien encuentra a... Ah, esa es la que entra. Sí, sí, sí. La madre es la que ingresa y llama a la policía diciendo que había sucedido algo en el departamento y que por favor vayan, llama al 911. Ah, porque vos mencionaste que se había faltado el trabajo. Para aclarar este punto, la madre, perdón que haga la comparación que no tiene nada que ver, pero para que se entienda. Parecido a Nisman, la que encuentra el cuerpo de su hijo... No, no, es bastante diferente. No, pero quiero decir este punto. La que encuentra el cuerpo de su hijo... Es la madre. Nisman es la madre. La que encuentra el cuerpo de su hija... No, a la madre de Nisman la empujan casi para... No, está bien, pero quiero decir, va al cerrajero y va hasta el lugar. Acá también, va a la madre y encuentra a la madre. Claro, la encuentra a la madre. ¿Entienden? No sé si ya lo hablaron, pero Inés tenía un cuadro bastante importante de depresivo, que lo había dejado el novio en 2012 y después de ese momento no se pudo recuperar. Yo estaba con... Creo que es la ayudante terapéutica o la psicóloga que a mí me gritó en la calle, no sé si están viendo el video, me dijo que no podía filmar. Obviamente estaban todos muy... Impactados. Estaban muy traumados, impactados, obviamente. Es una noticia muy fuerte. No se sabe, Gabriel, si ella alguna vez, Maró, te pregunto a todos. ¿Ella había tenido un antecedente de intento? No sé si tuvo un antecedente, pero el suicidio... A ver, hablando de policiales, yendo a la generalidad, en policiales el suicidio con soga es de un suicida recurrente. Por eso lo preguntaba. El suicidio con soga no es... A mí me dijeron que ella había tenido ya avisos e intentos. Aviso es cuando manifiestan abiertamente en la familia, en el entorno más íntimo. Viste que me quiero matar, me quiero suicidar, pero no el me quiero matar, estoy agotado, me quiero matar. El me quiero matar dicho con todas las... Ella era psicóloga, ¿no? Bueno, en generalidad cuando alguien se ahorca es porque ya tuvo intentos previos. Es bastante común que la persona que se suicida ahorcándose haya tenido intentos. Sí, sí, es muy probable. Acá me dice la producción, yo no sé si estamos chequeándolo, que ella recibía de psicóloga en la Universidad de Belgrano. Su tesis final es sobre el suicidio. Sí, las diferencias de mujeres y hombres al momento de enfrentar el suicidio. Esa fue la tesis. 9.50 el promedio que tuvo al terminar su carrera. Ahí tenés el aviso. El aviso en todas sus formas, ¿ves? Gabriel, de lo que vos viste... Ponme la comparación, pero es que vale. ¿Cómo viste ayer todo? ¿Más ordenado? Mucho más ordenado, mucho más ordenado. Es que nada de qué otro caso estoy hablando, ¿no? El caso Nisman ordenó bastante lo que es el protocolo a seguir de peritajes en un suicidio. Ayer vimos muy preparados a los peritos. No entraron chancleteando con chancletas como lo hizo Fein, sino que entraron muy bien preparados. No sé si están viendo el video. Estamos viendo el video de todos. La policía muy respetuosa. Antes por ahí nos trataba un poco peor. Ahora ya saben... Que era policía de la ciudad, ¿no? La prensa. Policía de la ciudad. La verdad que todo bastante bien. No vi entrando ni el fiscal, ni el juez del caso. No lo sé todavía. No sé en qué fiscalía está. Pero la verdad que todo bastante ordenado, bastante respetuoso, salvo, obviamente, algún familiar o algún conocido que en ese momento se encuentra en shock. Ningún funcionario estando donde no debe estar. No estaba a ver ni tampoco. Claro, no estaba a ver nadie. No había nadie robando prensa o estando donde no tenía que estar. Exactamente. Y la verdad que estuvo bastante más controlado. Hay que esperar, por supuesto, los peritajes y ver qué sucede. Pero me parece que todo indica que se trató de no suicidio y no tiene nada raro, por más que se trate de una noticia como esa. Ahí estamos viendo lo que vos decías, ¿no? ¿Quién te viene a hablar a la reja? Creo que es la asistente terapéutica, creo. O sea, es una suposición mía. O sea, estaba muy, muy perturbada. Y es entendible, ¿no? Después un policía me dijo que estaba mal porque decía que no iba a conseguir más trabajo en su vida porque imagínate que estar acompañando a una persona tan famosa que se suicida después conseguir otro trabajo asistiendo a otra persona se complica un poco. Sí, pero ha pasado, Gabriel. O sea, es un segundo... Pero estaba muy, muy traumada. Claro, es un segundo... No, pero los que trabajan lo viven como... Claro, bueno, lo deben sentir como quizá un fracaso. Pero el que tiene la decisión... Ay, se cortó Brasesco, ¿no? No, digo que... Porque está bien lo que él menciona de lo que le da a la acompañante terapéutica, pero es un segundo... El que tiene la decisión, te lo dicen los médicos, nosotros que no sabemos, digo, pero por escucharlos, es un segundo que se escapa, digamos, de la desca de... Bueno, no, pero como decía Samuel, pero hay señales. Es algo pensado. Sí, hay señales. Bueno, pero quizá, claro... O semanas, o meses. Sí, nadie tiene una soga. Igual fue con un cinturón. Puede ser que haya ido... No, no, te quiero decir, quiero hacer la realidad porque estamos hablando de la soga, pero ¿fue con un cinturón o no? Fue con un cinturón contra una puerta. Desconozco, desconozco. Sí, fue con un cinturón contra una puerta. La puerta interna. Gabriel, bueno, muchísimas gracias. No, yo lo quería... Gabriel, quiero contar que uno de los diarios de Holanda habla que está a cargo ahora toda la investigación también con los servicios de inteligencia de Holanda. De eso tienen que pedir primero permiso los servicios de inteligencia de Holanda a la justicia argentina. Imagino que se va a hacer una investigación interna en Holanda porque es la hermana de la reina, pero para investigar aquí en Argentina tienen que pedir, imagino, algún tipo de permiso. No pueden investigarlo por su cuenta. Bien. Gabriel, gracias. Abrazo enorme. Un abrazo. Estamos esperando. Está Marote en línea todavía. Marote, desde el lado policial, ¿qué se dice? No, Fabián, como bien decías, ahí estaba chequeando un detalle del tema familiar que hablábamos en la negativa y me dicen que no, que la autopsia se tiene que hacer igual para corroborar o ratificar el informe inicial, que es el de suicidio. Así que por más que la familia se niegue o no, la autopsia se hace igual, confirmando lo que bien decías vos y Brasesco. Así que, bueno, están esperando que se inicie la autopsia para ratificar el tema del suicidio. Intervendrá la justicia y, como bien decían ahí, después, obviamente, por una cuestión protocolar, porque se trata de la hermana de la reina de Holanda, los servicios secretos de Holanda investigarán y tratarán de ratificar lo que la justicia argentina suponemos que va a determinar en las próximas horas que se trató de un suicidio, si se confirma, obviamente, o si se ratifica la pericia actual. Sí, para reiterar un poco... Cinco horas estuvieron, Fabián, en el departamento con el cuerpo policía científica de la policía de la ciudad. Recordemos, para reiterar un poco, que en el año 2017, cuando fallece el padre de Máxima, ella finalmente llega a la Argentina en un estricto hermetismo. Se espera en algún punto que ella también llegue a nuestro país. Sí suspendió las actividades protocolares, iba a hacer un viaje mañana a los países bálticos. Eso fue suspendido. Bueno, y que emitieron hasta ahora. Lo único que conocimos es el comunicado oficial que emite la Casa Real de Holanda. ¿Qué dice el comunicado? Entre otras cosas, que está absolutamente desolada, shockeada y muy triste por la noticia, pero en ningún momento hace alusión a si la reina va a viajar o no a la República Argentina. Seguro. Para mí seguro que va a venir. Digo, era su hermana, ella tenía relación por todo lo que vinimos contando hasta ahora. Y es muy cercana. Más allá de que para nosotros, y seguramente para el mundo, es la reina máxima, ella es muy cercana con su familia. No, no, eran las dos muy cercanas. Claro. Está Gabriel Catañal Línea. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Hola, Fabián. ¿Cómo estás? Buen día a todos ahí. Bueno, a ver, hemos dicho algunas cosas, pero el que sabe del tema en serio sos vos. El suicida no es algo repentino, ¿no? Es un cuadro previo, da señales anteriores, ¿no? Depende del motivo del suicida. En el caso de este, sí. No es repentino. De hecho, ella tenía en clínica. Ahí se nos corta. A ver si lo podemos recuperar. En el caso de ella, sí. Hay otros casos donde sí es repentino. En este caso no, ¿por qué, Gabriel? Porque justo se cortó. En este caso no, porque han habido, inclusive, tengo entendido que han habido internaciones de esta mujer por cuadros emocionales, trastornos emocionales severos. Creo que ella cursaba con una depresión profunda de larga data. Gabriel, ¿es casualidad total que ella, siendo psicóloga en la universidad, presentó una tesis sobre el suicidio femenino y masculino? ¿Es casualidad? Y no, obviamente, que tiene que ver con, a ver, lo que decimos. El suicidio es la última carta que tiene o que saca una persona depresiva. ¿Por qué se suicida una persona depresiva? Se suicida porque en algún momento cursa una gran tristeza, que es un gran dolor, un gran dolor, en conjunción con la desesperanza. Es decir, la certeza de que ese gran dolor no va a dejar de acontecer nunca. Imagínate esto, Fabián. Voy a hacer una comparación que, inclusive, hablándolo, teniendo en cuenta la muerte de esta mujer tan cercana, hasta puede ser frívola, pero para que entiendan el concepto. Sí, dale, dale. Imagínate que vos te golpeás el dedito chiquito del pie con la pata de la mesa. Viste que es un dolor muy intenso. Sí. Pero que dura unos segundos. Dura un minuto, un minuto y medio. Imagínate que en el momento, en el instante, en los primeros 15 segundos, 20 segundos, que a vos te está doliendo intensamente, yo vengo y te digo que ese dolor que estás sintiendo, así, con esa intensidad, lo vas a sentir el resto de tu vida. Vos decís, no, no puede ser. Yo no puedo vivir con este dolor. ¿Verdad? Bien, ahora, ¿por qué no te tirás por la ventana? Porque vos sabés que es unos segundos y después eso se calma. ¿Se entiende? Bien. La persona que en los casos de depresión termina quitándose la vida es por un error. ¿Cuál es el error? De creer que eso no tiene solución. Gabriel, para el familiar que rodea a una persona con este cuadro, me imagino la angustia de querer explicarle, no, mirá, el dolor te va a durar solo un minuto, un minuto y medio. La lucha del familiar es para explicarle eso. Y el depresivo que va a terminar en suicidio no lo escucha. El depresivo necesita, sí. No lo escucha muchas veces, no lo escucha porque cuando el dolor es muy intenso, ¿no es cierto?, no puede escuchar. ¿Por qué? Porque se bloquea, porque está tan atento a lo que pasa internamente, que cualquier cosa que venga de afuera no es escuchado. Ahí es donde interviene la medicación. Ahí es donde la persona debe ser medicada. Ahora, lo que pasa es que muchas veces, o internada, para evitar, ¿no es cierto?, que esa sordera, llamémoslo de alguna manera, lo lleve a conductas que terminen suicidándose. Te voy a hacer una pregunta como si yo fuera familiar de alguien que tuvo este desenlace. Sí. ¿Hay manera de frenar un cuadro depresivo así, digo, el familiar, o hay un destino que por más que vayan a ver profesionales, por más que se ocupe la familia, el destino está escrito? No, hay manera. Mira, lo que pasa es que el familiar es familiar y no es profesional, entonces no tiene manera de saber, ¿no es cierto?, la gravedad del cuadro de su familiar. ¿Por qué? Porque no es profesional de la salud mental. Entonces, cuando se da cuenta la gravedad, ya era tarde, y generalmente, equivocadamente, se culpan, como si ellos tuvieran la forma de saberlo. Y si yo lo hubiera internado, si yo hubiera hecho, y bueno, si vos hubieras estudiado psiquiatría o psicología, pero no lo estudiaste, entonces no tenía manera de verlo. Esto hay que explicarle al familiar que no es culpable de no haberse dado cuenta la gravedad del cuadro. Ahora, Gabriel, ¿por qué algunas mujeres cala tan hondo la depresión del desamor? Porque estamos hablando de una historia de más de hace cinco años que no pudo superar. ¿Por qué algunas mujeres logran pasar esa barrera y se pueden poner bien frente a la vida y otras terminan con esta fuerte depresión? Mira, yo soy un convencido de que no es un desengaño económico el que te trae una gran depresión de estos niveles, sino que sos una persona depresiva, que la vida te golpea y no tenés fuerza para levantarme. Pero la depresión es previa, ¿no es cierto? Lo que vino es el accidente a mostrarlo. ¿Qué significa esto? Si yo y vos nos caemos del tercer escalón de una escalera, ¿no es cierto? Y yo me quiebro donde vos no te quebras, tal vez el problema tiene que ver con que mis huesos son muy débiles. Y los tuyos no, porque si no, si fuera al revés, significaría que cada persona que atraviesa por un desengaño amoroso debería necesariamente terminar deprimida y no es real. Lo que pasa es que hay una primera etapa en todo desengaño amoroso, en toda ruptura, en toda pérdida, en todo duelo, ¿no es cierto? Que cursa de la misma manera que una depresión, con tristeza. Gabriel, te quería preguntar lo siguiente. Hace unos momentos hablábamos con Brasesco, un colega que mencionaba, quien él consideró la acompañante terapéutica, decía, bueno, no voy a conseguir nunca más trabajo, como que, bueno, se me murió, ¿no? ¿Cómo enfrenta un psicólogo, un psiquiatra, una acompañante terapéutica a una situación de esta naturaleza? Mira, la acompañante terapéutica no se le ha encargado de hacer un diagnóstico ni de situación ni de gravedad. Porque no es, si bien es una auxiliar de la salud mental, no es la persona encargada. Ahí quien tendrá que dar las cuentas necesarias de cuáles fueron sus prescripciones terapéuticas era el psiquiatra y el psicólogo, si es que los tenía. Porque tal vez hubieron señales de gravedad, ¿no es cierto? Que no fueron atendidas. Y hubo gente profesional, tal vez digo, que estuvo detrás que no prestó la especial atención. Profesor, gracias como siempre. Al contrario, un placer. Gracias, ahí estaba Gabriel Cartaniá, ayudándonos a entender todo esto. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, tenemos una etapa que nos mandó Nancy Duret. De pronto. Pronto. De mayo del 2013. La hermana menor de máxima lucha contra la depresión. Con su padre que ya no está. Con el papá que murió el año pasado. Y luego de superar una anorexia y gracias a un contacto de su hermana, Inés se fue a trabajar a la UNO en Panamá, donde se puso de novia, pero la relación acabó y ella cayó en una profunda tristeza. La verdad que la etapa... ¿Y ahí tenía 26 años? ¿Cuánto tenía ahí? 28. Hay que decir que la bajada de la etapa es... Exacto. Sí, y dentro del cuerpo de la noticia hacen alusión a lo que fue su adolescencia, su sobrepeso, las constantes dietas y la rigurosidad de la madre para que estuviera siempre en forma, hablando de una chica que estuvo sumida en un cuadro de anorexia los 15 años en adelante. Y habla también de la gran presencia de los hermanos. Por un lado Martín, que es quien vive en Villa Langostura, el hermano al que hacemos referencia recién, que en su momento, post-recuperación, la lleva a la chica que se contacte un poco con la naturaleza y que esté en familia, a Inés. Y por otro lado habla de Máxima, que fue quien le habría conseguido en su momento el empleo en la ONU, en Panamá, lugar en el cual ella conoce a este amor y tiene su desavenencia. El tema alimenticio ya perdió 25 kilos a partir de este desfasaje de peso. Y bueno, digamos también, sumado al tema bullying, ¿cuántas veces a Máxima incluso le han tratado de gorda, de gordita, de estar fuera de su peso? Bien, ya vamos a seguir con el tema. Por supuesto, tu tintura, Bill Dato, dura poco y te deja el pelo reseco o sin brillo. ¿Por qué no probar con otro tipo de tintura? Farmacolor para cabello. 8 o 6 la temperatura de una mañana que al principio no estaba fría y ahora sí. Ya salimos a la esquina a ver si llovía, cosa que no sucede. No llueve, ¿viste? No, no, hace un frío, Fabi. Pero a las 7, 8 de la mañana no se sentía este frío. Yo a las 9, salí a tomar un taxi 9 menos cuarto, tuve hasta las 9 y 10, espérame un taxi. Sí, ¿ves por qué elijo lo otro? Perdón, amor, hay una aplicación que... La sube, ¿qué pasó? No, el número de Messi y taxi que es el otro. El número es un número de colectivo que para acá en la esquina. No, no, no me... ¿No te va? Si no te da un poquito de frío, viniste un poquito de frío. No, igual vine con el tapado y todo. Pero igual, ¿sabes qué pasa? Nunca me tomé un colectivo acá. Tendría que tomarme alguna vez. Ah, claro. Nos regalamos una tarjeta sube hace un año. Te traemos la tarjeta. La tengo, te juro que la tengo. La tienen un cuadrito. La tengo un cuadrito. La tengo un cuadrito. ¿Qué se va a poner en verano? Sí, ¿qué se va a poner en verano? Porque si me viene hacia ahora. Te resulta difícil concentrarte tu cabeza hasta las nubes y te olvidás de todo. Artros Top Memory. El primer sobrecito para disolver como un jugo que combina la naturaleza y la tecnología para ayudar a estimular tu mente. Artros Top Memory contiene un revolucionario complejo de ingredientes de gran actividad que ayudan a tu atención. Con elefenina alanina, vitaminas B5, B6 y biotina, ponele combustible a tu mente. Tomá Artros Top Memory una vez por día y recuperá la chispa que siempre tuviste. Acordate, para activar tu mente, Artros Top Memory. Y para calmar tu dolor, tomar Artros Top Tecaliente, tu medicamento de confianza. El nuevo cotizador de La Caja es mucho más simple. Ingresá en lacaja.com.ar, asegurá tu auto contra todo riesgo y obtené un 30% de descuento por medio año. Mirá. El nuevo cotizador de La Caja es tan simple que cualquiera puede contártelo. Hasta Damián, que está tratando de estacionar por primera vez. ¡Qué piloto, Dami! Ingresá en lacaja.com.ar, asegurá tu auto y llévate un 30% de descuento por medio año. La Caja. Así de simple. Yo quiero que preparen las manos y quiero recibir el merecido aplauso. ¡Epa! Que merezco, valga la redundancia, por lo que voy a decir. Como siempre. En este programa hoy no vamos a hablar de vestido de Sol Pérez. ¡Vamos! ¡Muy bien! El primer programa de la televisión argentina en cuatro días. Ah, ¿tengo una nota? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Sacamos los aplausos! ¡Retiramos el aplauso! ¡Retiramos el aplauso! ¡Retiramos el aplauso! ¡Retiramos el aplauso! ¡Hola! Pensé que me habían llegado las presiones. ¿Tiene una nota donde Sol Pérez se la vio en de vos? Señor Gastón Recondo, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola, Fabián. ¿Cómo le va a todos esos gritones que hay ahí? Bien, profesor. ¿Es verdad que anoche había cinco grados en Moscú? Sí, muchos, pero en Bufanda, de hecho, se vio una foto en las redes sociales con mis compañeros que habían ido a conocer la Casa Roja, es la primera vez acá en Moscú, llevábamos cinco días y no había pasado por aquí porque primero está el trabajo, por supuesto, y en la foto estamos todos muy abrigados y un par de amigos que van a venir para acá. No, lo que pasa es que estamos en un lugar muy al norte, de hecho, en las fotos se puede ver que el cielo está de un azul muy particular, no está en oscuro y eran las diez de la noche. Ahora, Gastón se... Pero se presumía que iba a ser un Mundial, no de pleno, no de México, no pleno verano, pero de primavera, ¿no? No, va a ser un Mundial, de los partidos que se jueguen, los severos de partidos van a hasta, para que subiten a la Argentina, hora de Moscú, tres de la tarde, tres de la tarde, nueve de la noche. Y que se juegue a las nueve de la noche y se indicaría que se den abrigo como si fuera un partido de invierno en Buenos Aires. Claro, está bien. Que no se den por las dudas. Si hay días que la temperatura baja de los diez grados, tuvimos dos noches así, pero el anterior no había sido tan fresca. Igual los rusos andan en remera, ¿no? Sí, son rusos. Los rusos andan en remera. Bueno, Gastón... Los rusos van en remera porque ellos acá tienen... Claro, no hubiera costado nada. Y una botella de vodka. Una botella de vodka. Yo estuve en esta época también y me morí de frío. Te moriste de frío. Bueno, hablando de frío, ahora vamos a hablar un poco de la selección. Acá hay toda una teoría de que los organizadores del partido en Israel están recontra enojados, bueno, teoría no, información, que quieren ir a la FIFA, Zúrich, a pedir sanciones contra Argentina. ¿Qué se sabe ahí? Sí, los que comunicaron que van a ir a la FIFA, todavía no lo hicieron, pero los que avisaron que van a ir son, por un lado, la Federación Israelí, que entiende que hubo discriminación religiosa, así lo sienten, yo creo que nada que ver, pero así lo sienten ellos, y por eso van con el reclamo. Y por otro lado va la empresa Comtec. La empresa Comtec, que es la que organizaba el partido, entiende que acá hay una defraudación, por lo cual va a haber diferentes demandas que esta empresa va a recibir de gente con la que se comprometió a hacer diferentes acciones con las que la extensión estuviera en Israel, y por otro lado va a iniciar algún tipo de demanda contra la asociación del jugo argentino. Esto es lo que se ha comunicado. Además Comtec también lo va a presentar ante FIFA. Yo no creo que esto traiga demasiadas consecuencias de cara al mundial. La AFA le ofreció a la Federación Israelí, a Comtec, los dos partidos amistosos de noviembre. En noviembre hay fecha FIFA, y hay dos partidos amistosos que se pueden programar, que aún la Argentina no tiene rival ni sede. Bueno, le ofreció a la AFA jugar esos dos partidos con esta empresa. No con Israelí, pero sí con esta empresa. Y la empresa dice, no, 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 a mí resolverme ese problema. Ahora, una pregunta, Gastón. ¿Es verdad que Argentina cobró 850.000 dólares de una cifra total que era en 3 millones y medio? No, no, lo que dijo ayer fueron 3 millones de shekel, que son casi un millón de dólares, por pasar de Haifa o de Tel Aviv a Jerusalén. Eso te lo sube a 2 millones 850. Más, aparentemente, Gastón, 50.000 dólares. ¿Ves ahí alguien está contando? ¿Ves ahí alguien está contando la clave? Claro, más 50.000 dólares por cada minuto de Messi en cancha. Está bien, pero eso lo pagan todos porque una cosa es la selección con Messi y otra se viene. Ahora, eso lo pagan todos siempre en el contrato. Ahora, que haya habido un plus para pasar de Haifa o Tel Aviv a Jerusalén, es lo que está contando ahora bien, que ya desconocía, que duraban el contrato inicial y que se modificó cuando se cambió la sede. Acá, lo que también nos cuentan desde Israel, que tiene que dar explicaciones, la ministra de Turismo y Deporte, porque aparentemente esas acciones en Jerusalén fueron promovidas por este ministerio. Pero no lo puedo certificar de acá. ¿Cuándo se cambió? No sabemos. A ver, Ari. ¿Cuándo se cambió el partido de... Hace un mes dicen de Israel. Hace un mes. Pero aparte, pero aparte, yo digo... David no tiene estadio. Sí, está en refacciones, ¿no? Ramadgan, claro, pero está en refacción. Pero el tema es, si van a la AFA y le dicen, vamos a pasar el partido de Haifa o de David a Jerusalén y vamos a pagarles un plus y la AFA acepta... Sí, sí, claro, ese es el punto. La AFA aceptó, Gastón. Ese es el problema. Bueno, lo que pasa es que la AFA, ¿sabes cuándo confirmó la sede? No hace un mes, hace diez días. Claro. Entonces, cuando las comunicaciones no llegan al mismo tiempo, en diferentes lugares y con el mismo contenido, y vos ahí terminas siendo a quién le creo. Claro. Y acá aparece eso, a quién le crees. Lo único concreto es que en Israel están muy enojados porque el partido se canceló. Ahora, lo más increíble que he visto desde la cancelación hasta hace un rato es que algunos sábados querían culpar de todo esto, a mi Iglesias, a su familia, a lo más disparatado de todo el año. Lo más disparatado de lo que se sucede en el año es eso. No, eso es un delirio. Ahora, Gastón, te quiero preguntar esto. ¿Cómo lo toman los medios en Rusia? No nosotros, los medios argentinos. Y sobre todo la declaración que hizo el Chiquitapia de que deberían tomarlo como una contribución para la paz mundial, cosa que, bueno, hasta el mismo Tinelli, ¿no? Digamos, tuiteó en ese sentido. Sí, lo tomó el codo. Sí, pero Tinelli lo toma en broma porque es el cariño que tiene con Tapia. El hecho fue de Sergiano Tapia, salió a contestarle por Twitter también a Tinelli de manera muy fuerte, muy fuerte. Solo los invito, ahora les digo a producción, qué Twitter tienen que buscar, porque por ahí no lo tienen acá en presente y van a ver que la distancia entre ambos es muy grande y que quienes rodean, sobre todo a Tapia, están muy inocados por Twitter. Acá en Rusia, la verdad, lo que más importa es que me voy a hacer los arrosos sin incidentes. Hoy uno de mis compañeros fue ir a hacer una recorrida por el centro histórico, por la Plaza de la Revolución, por la Plaza Roja, por el Bolshoi, el Kremlin, San Martín y todo eso, y la persona que lo que llevaba de guía turística decía, para Rusia es traumático este mundial, pero ahora se va a afinar de gente de diferentes países y la seguridad es un tema fundamental, los lugares más custodiados, más vigilados de la capital rusa, del país entero, van a estar invadidos de gente que van a tener conductas absolutamente turísticas. ¿Pero tiene su papel o...? Mira, ahí le estoy mandando a Anita, ahí le estoy mandando a Anita, el nombre del Twitter que tiene que buscar. Ok, bueno, nos está contando Gastón la interna Tinelli Tapia. Claro, claro. 38-38. Mientras aparece el tuit, Gastón, te saluda Evelyn, ¿te puedo usar como periodista corresponsal? ¿Cómo estás? De espectáculos. Acá todos los diarios hablan de Natalia Oreiro, que hay como un escándalo en Rusia. Y vos estás ahí y quiero saber si vos escuchaste alguna cosita de lo que te estoy preguntando. Me parece que no. Ya te digo, me enteré por los medios argentinos. Bien. O sea que en Rusia no pasa nada. Medios rusos que estuvieran reproduciendo eso. Hablan de que le están por sacar el pasaporte. En Moscú hay 20 millones de personas. Imagínate la cantidad de temas que tratan y que desarrollan y carteles que te vas cruzando. Lo que sí no vi en los medios rusos, la misma foto que sí encontré en diferentes medios argentinos. De Argentina. Profe, abrazo enorme. Ahora, gracias por el dato del tuit. Seguramente hablaremos en la semana. Ojalá que la temperatura se hubo un poco por ustedes, digo. Están ahí muertos de frío. Pero como acá nosotros están. Pero de jodería caminas bastante. Ah, bueno. Y de noche hay que trabajar, porque la persona que tenemos con la Argentina... Ustedes no van a dormir un mes, ¿no, Gastón? No hay tanto para decir. Ustedes no van a dormir un mes. Sí, yo ya el domingo. Y el domingo empiezo, Fabio, en vivo a las 12 del mediodía y termino en vivo a las 12 de la noche. Con lo cual, me voy a acostar después de las 6 de la mañana de Rusia. Claro. Pero ya hay partidos, pero ya tenés partidos a las 12 del mediodía ruso, con lo cual... Gastón, ¿se extraña la familia a vos que fuiste recién de papá? Diga, vos que te parece. Recién leía un video de sinónimo esta mañana y... Vale, que te quiero comer todos los accesos. Te manda videos todos los días. Y Juan va tachando, diga, por ahí decimos un caminito, del 48 al 1, y van tachando con el 48 al 47, y ya vamos con el 48. Es parte de la vida. Querido, así es. Bien lo decís, en otro laburo. Gracias. Abrazo enorme, Gastón. Chau, querido. Feliz día. Feliz día, feliz día para vos y para todos los que están allá. Argentinos y rusos. Feliz día a ustedes. ¿Estás con Marcelo Palacios al lado? Marcelo Palacios está al lado. Decile que es mi ídolo. ¿No era Rafael? Dice Doman que es mi ídolo. Esperá, esperá, esperá. Cortale a... Ajá. MP, MP. 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 Hola, Doman, ¿cómo estás? Yo quiero que sepas una cosa. Yo quiero que sepas una cosa, no para que Gustavo López se ponga celoso, pero la tira, la deportiva de la 6, la escucho por vos. Nada más que eso, quiero que lo sepas. ¿Yo qué tengo que decir ahora? Nada, no digas nada, no digas nada. Nada, no digas nada. No, el fenómeno, uno es una segunda guitarra y el fenómeno de Gustavo López. ¿Eso está bien decir a ti? Está perfecto. Chau, abrazo enorme. Cuídense del frío. Grande, MP, Marcelo Palacios. Una cortita. Es un gran editorial sobre la formación del equipo. El tema que no hemos tocado, habrán notado que para que las damas aquí presentes no se ofendan, estamos con Wallman surfeando a la formación del equipo. No estamos hablando de eso que viene para atrás. Yo quería que la selección argentina en Rusia entrene como Rocky IV, que estén corriendo la nieve, que estén matando por el Mundial y no, están en Barcelona, hace calor en Barcelona. No, pero están entrenando. ¿En dónde están entrenando? Si al equipo le va bien, la cantidad de bocas que van a cerrar, porque se está hablando pestes del equipo en Argentina. Sí, mucho. Pestes. Cuando quieras hablamos de la formación, Fabián. Matilda y yo. ¿Vos tenés teniendo la formación? Qué genios. Caballero. No, tiene el arquero suizo de titular. A ustedes que es el arquero suizo. Pónganle manos. Un dato color, muy cortito. Y tiene que ver con la pregunta interesante que recién le hacía Evelyn a Gastón, reconto, y que tiene que ver con los ribetes un poco sociales, ¿no? Allá en Rusia, desde el 2013, hay una ley que prohíbe la propaganda gay. Es una serenidad. No, no, esto es muy serio. El tema ruso es muy serio esto. Con doctrinas y dogmas muchos más férreos. Y en algún punto, si bien Moscú no se caracteriza por ser una ciudad cosmopolita, sí, el Mundial va a ser el disparador para que reciban a personas de todo el mundo con diferentes culturas, con diferentes pensamientos. Yo no sé qué ha hecho... O sea, hasta qué punto eso no puede llegar a afectar. Hay que mirarlo con lupa. No sabemos qué actitud tomará el gobierno ruso, que es muy intolerante con la comunidad gay. Si la FIFA le dijo, flaco, durante un mes, archivá todo, olvídate, no jodas. Parece que preferirían que ella no cante. La canción que ella grabó, que la grabó en ruso, ya se viralizó. Porque ella además es ídola ya. Prácticamente es un himno absoluto. Lo que pasa es que ella sale... O sea, ¿se acuerdan de Muñeca Brava? Ahí empezó todo cuando cantaba. Ahora, Natalia desde la primera, debe haber un montón de artistas que van a ir con lo mismo. Seguro. Por eso digo, a ver qué actitud toma el gobierno ruso. Me acuerdo un capítulo de la serie House of Cards. Sí. Muy fuerte. Hay una charla entre el presidente ruso, una especie de Putin, y él, Frank Underwood, el presidente de Estados Unidos, donde detienen a un integrante, un líder de la lucha por la igualdad de la comunidad gay. Y lo mete preso. No me voy a contar cómo termina el capítulo, pero hay un momento donde le dice, yo no creo en lo que estoy haciendo, le dice el presidente ruso, pero la sociedad rusa no quiere a los gays. A mí como presidente no me deja otra opción. Fuertísimo el capítulo. Yo creo que sí. No sé si es así, eso es ficción. Pues si puede bailar. Pero ojo, miremos el tema con atención. Oreiro puede ser... Pero por esta foto, Fabián, ¿por qué? Porque ella fue a hablar a la radio del Estado, a la radio rusa. Lo que pasa es que, para todos aquellos que creemos en la igualdad, y apoyo, yo lo que hizo Natalia Oreiro, es la oportunidad en Rusia de meter el tema. ¿Qué le importa si le sacan el pasaporte? Digo, ya logró su pasaporte. Hablo del pasaporte en el sentido de como la visa, la entrada al país. Bueno, no hay nada más, esté prohibida de aquí en más su entrada a Rusia. Yo creo que ella tendría que haberlo hecho el día que cantaba. Puede ser, y ya es inevitable ahí. Claro, tenés razón, puede ser. ¿Candrita? Empezó la autorsia del cuerpo de René Sorrelleta. Ya empezó, está en pleno proceso. Ah. Te lo confirmo. Bueno, ok. No nos olvidemos que... Sí, sí. Pero es buen punto el que tocó Tom y que... Mira, retomó el tema. Hay que ponerle lupa a esto en Rusia. Yo te digo una cosa, las figuras del espectáculo argentino en Rusia, hasta te diría que tienen un nivel de preponderancia y protagonismo más fuerte que los futbolistas. Cuando yo estuve en San Petersburgo en el año 2011, la gente en los buses, en los colectivos, cuando decíamos que éramos argentinos, nos paraban y he charlado con señoras llorando que no podían creer que fuésemos argentinos por el amor y la devoción que le tenían. Por un lado, a Natalia Oreiro como figura joven y emergente del espectáculo mundial, porque allá es como hablar de Madonna de Natalia Oreiro. Sí, que era la uruguaya más rusa. Sí, y ¿sabés quién más? ¿A quién más admiran por las telenovelas, las famosas? Bueno. A Lolita Torres. Mirá, pero a Tini... Bueno, a Andrea del Boca en su momento. Andrea del Boca también. A mí me hablaron de Lolita Torres, pero con una devoción. Hablo de mí, tal ganas de 30 años. Bueno, chicos, Gastón Recondo lo acaba de decir, está ahí en Rusia y se enteró por los diarios argentinos y no por información rusa, o sea, indudablemente... No, pero perdón, 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 perdón. Gastón no lee ruso y es muy difícil que un diario ruso se anime a poner la foto de esta. ¿Por qué? Porque después tiene consecuencias... No, no ponés la foto, pero decís que... ¿Cómo se enteran rusos? No, no va a entrar... Pero son letras rusas. No se enteran a nadie, ¿no? El hecho no es menor, para mí no es menor. Totalmente. Es grandioso lo que hizo esta mujer. Es grandioso. Es grandioso. Y así le saquen el pasaporte y esa no puede ingresar más y demás. Y aparte... Podemos hablar con... No sé si a ella la podemos ubicar. Natalia, valiente... ¿Podemos hacer esto o hablar con ella, con alguien cercano a ella, para que nos cuente dónde está en este momento, está en Moscú, cómo está, digo... Ahora, perdón, el pasaporte te lo pueden sacar. No es que te sacan. No, 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 no te sacan. Ya lo que te dicen es, denme su pasaporte, lo invito a llegar al aeropuerto. Claro. Lo que suben a un avión. A lo que le hicieron a la Nata, ¿no acordás? Claro, pero ella riesga mucho porque... Le hicieron a la Nata en... En Venezuela. Ella riesga mucho porque los últimos shows... Ah, te están echando del país, en realidad. No, está bien, los últimos shows... Ella no hace shows en Argentina, básicamente. Los hizo en Rusia. Sí. Ella, digo, es un ingreso muy importante para ella y es una estrella internacional ayer. Que hizo un show para un ruso que le pagó fortuna. ¿Se acuerdan cuando se vistió de Evita? Que esas fotos estuvieron en todos lados. No, he sido en Rusia. La cantidad de dinero que cobró la aman, la aman en Rusia. Fijate los cerrados que son en Rusia, que el gobierno central nunca ha atendido aquellos reclamos de violaciones a los derechos humanos en Chechenia, ¿no? Se habla que hay muchas organizaciones en las cuales se tortura, se termina abejando y castigando fuertemente a la homosexualidad. Y el gobierno central ninguna vez ha tenido ningún tipo de injerencia. Imagínense, insisto, los cerrados, lo estrictos que son, con una mirada como mucho más, bueno, para nosotros, para nuestra cultura y nuestra idiosincrasia, mucho más anacrónica, ¿no? Antigua, antiguada. Sí, absolutamente. Tenemos un video que está la producción, está ahí preparando, del hijo de Gastón, diciendo, viendo el programa, recién es esto, ahí está papá y ahí está papá. Historias, claro, uno no sigue, dice, ah, pero está deportivo, mirá qué suerte tiene, se va 40 días a Rusia, hay que estar 40 días atrás de su familia. Ah, mirá qué linda vida tienen los periodistas. No, no se crean. En el caso de Gastón Recondo, que es un padrazo, participé de ese embarazo, de ese nacimiento, estuvo al lado de él y realmente él ama. A ver, mirá, 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 mirá y escuchen, ¿eh? Dale. ¿Papá? ¿Qué? Ahí está papá. Ahí arriba. Hola papá. Ay, mi amor. Vamos a chachar. ¿Papá? ¿Qué? Ahí está papá. Ahí arriba. Ahí arriba. Hola papá. Hola papá. Y además, y aparte es mini récord. Igual el papá. Mini récord. Igual el papá. Igual los hijos después están muy orgullosos de estos padres. Yo escuchaba a Troglio contar, le explico a las chicas, Troglio es actual, va a ser técnico de gimnasia. Yo creí que te ibas a hablar de tango ahora. Jugó en el Mundial del 90, hizo un gol contra Rusia, Troglio. En el Mundial ese que sufrimos tanto. El 90. Me contaba, lo vi ayer en el programa Garruzio y Varela, que le puso a un hijo de 5 años el gol de él en el Mundial del 90. Y que el hijo le dijo, papá, vos jugaste un Mundial. Mi vida, claro. Claro, le tenés que explicar al hijo, empezó a ver como diciendo, papá jugó un Mundial. Bueno. Ponéle un tango de troilo, así ponemos marco. Un tango de troilo. Vamos a chichar a Gardel y comer un alfajor. Y le pega. Entonces, señores, en instantes viene la nota de Sol Pérez porque este programa habla de temas importantes. Este programa que cambia de opinión cada dos segundos, nuestra línea editorial es este y si no te gusta tenemos otro. Somos más valientes que Natalia O'Neill en Rusia. Somos panqueques, acá somos panqueques. El grupo Belisco apoya el gran momento del Potro que ganó, le ganó a Cilic, número 4 del mundo y además pasó a semifinales de los Rangarró. Por supuesto, si hubiera perdido estaríamos destrozándolo, como corresponde. Bueno, bueno, bueno. Pero como ganó hablamos bien de él. Oh, un programa completo, ¿no? Como buena gente. Por fin, una forma diferente de tratar la tos. No es un jarabe, no viene en frasco y es mucho más práctico. Espectosante caliente. El primer sobrecito formulado especialmente para la tos, no para la gripe. Si querés calmar la tos de verdad y no comprar el frasco entero, no te confundas. No uses antigripales, usa espectosante caliente. No gastes de más. Ahora viene también en cajitas con cuatro sobres. Y como siempre, espectosante hierbas y miel. El jarabe inspirado en la naturaleza, de sabor agradable y que no produce somnolencia. Espectosan, un producto para cada tipo de tos. Estamos atrasados con la tanda, ya vamos a ir. Pero dejo una pregunta picando para Sandra y Mariel. Bien. Atentos. Venga, venga. Estamos a una semana, 10 días, 15 días, 20 días, no sé cuándo, de que en la Cámara de Diputados se trate la ley de desperialización del aborto. Sí. Está María Eugenia Vidal en Roma. No sé si ya lo vio o va a verlo al Papa Francisco. Está al encontrarse. Dejo la inquietud. Bien. Sí. ¿Y puedo agregar algo más? Sí. ¿Dejámonos? Con Loan y Charlotte. Ah, no, no, pero no tienen nivel de lo que acabo de decir. Lo tocamos todo y... Volvió el Electro Sale a Fravega y Fravega.com. Hasta el domingo 10 de junio, aprovechar las mejores ofertas del Electro Sale. En todas las sucursales y en Fravega.com. Mirá. Arrancó el Electro Sale en Fravega. Del jueves 7 al domingo 10, aprovechar los descuentos más grandes en Electro. Smart TV, Full HD, Admiral de 49 pulgadas a tan solo 11.999 pesos. Electro Sale en Fravega y Fravega.com. Cerca tuyo, siempre. Sentís desgada, no te falta energía, te olvidás de las cosas. Llegó a tostop en el cifrío. Un poderoso concentrado energizante de origen natural que viene en sobrecitos individuos. Es decir, decir que a todos los que nos saludan por el Día del Periodista les agradecemos mucho. Pero si todo lo que nos ponen es verdad, a la fin. Qué momento, ¿no? No, porque la vocación de servicio. No sé por qué estoy acá, te digo ya con lo que leí. Divino. ¿Hacemos todo eso nosotros o no? A las 2 de la tarde... A todos nos ponen lo mismo, ¿no? Iba a decir algo que no voy a decir. No, a 2 de la tarde, ¿qué? No, vamos a brindar en Casa Rosada. Ya llegó Marcos Peña para brindar. Ya llegó Marcos Peña. Que esté el presidente no importa, ¿no? No importa que esté Marcos Peña. Bueno, siempre están buenos esos brindes. Uno tiene la posibilidad de decirle sobre la situación del sector, ellos tiran alguna frase de la importancia nuestra, qué sé. Está bien, bueno. La tos te molesta todo el tiempo, te presentamos espectosan antitusivo, que no es lo mismo que un espectorante, y te sirve para cuando no tenés flemas y solo necesitas cortar la tos seca que te molesta. Usa Novo Expectosan Extra Fuerte 200, el jarabe expectorante con mayor concentración de bromexina del mercado. Para la tos seca, expectosan antitusivo, el de la lunita. Y para la tos con flema, Novo Expectosan Extra Fuerte 200. Ninguno de los dos tiene azúcar, aptos para diabéticos. Expectosan, un producto para cada tipo de tos. Contanos, y en la época de Cristina no les lavan nada, ¿no? Ni un vaso de agua. Tuvimos algunos, pero muy pocos cócteles. Que en realidad es nada. Ella iba a saludar. Además hay unas copitas, así, alguna gaseosa. Con ella creo que tuve dos en los 12 años. ¿Y ella iba o no? No, con ella como presidenta. A sus ocho años hubo creo que dos o tres cócteles así de brindis. Pero él te preguntó si ella estaba presente. ¿Ella iba a los 12 años? Si aparecía. No, en los que convocaron sí, pero imagínate que en ocho años... Y porque usaba la plata en otras cosas más importantes. Claro. Más importante. Hay que saludar a los periodistas. Igual estamos hablando de dos botejas de cita. Dos botejas de cita, también. Y la realidad del país, ¿no? Y tres canapeles de un grito. Gracias, no, pero optó a poder. Está bien. Gracias, Lucía, por tu... No, de nada. Todo lo que necesitas tu familia te lo da emergencias. Pediatras o domicilio para chicos. Turnos con especialistas en pocos días. Conocir obra social. 50% de descuento en farmacias, cartillas, odontología y doctor en línea. Una aplicación para consultar a un médico, estés donde estés. Y todo esto desde 9 pesos con 70 por día. Llama al 0810-222-0706 y aprovechá la promo 50% de descuento los primeros dos meses. Emergencias. Somos parte de tu vida. Ahí se va a luciar el cartel más grande que ella. Vale, mandás un beso a Betty. A Betty. Betty de Santa Fe. Bueno, pero ahora vamos a empezar a mandarle saludos a todos los que nos han escrito. Hola. Señores, a pedido del público, no mío. Habla el país. Qué suerte. Sol Pérez. Ahí estamos. Sol Pérez, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda Sol Pérez? Bien. ¿Cómo andás Sol? ¿Todo bien? ¿Todo bien vos? Muy bien. Qué luquete para el frío que hace. Estamos en la calle, mirá. Ya es de noche, hace frío. ¿Estás al límite? Porque después te van a criticar de vuelta. Estaba muy cortito, estaba muy... No te importa. ¿Te importa o no te importa? Nada, me voy a ir. No, 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 no. Creo que no me importa. Por mí no me importa. Me importa porque me escribieron muchas madres, muchas chicas por redes sociales. Hoy justo hablaba mi mamá en Pampito Online y decía, no, solo tienen un carácter fuerte. Pero las chicas que no lo tienen... Claro, vos imaginate todas las cosas que a mí me dijeron. ¿Vos tenés esa serie de la chica que se termina suicidando por un montón de cosas? Bueno, me dijeron sucia, me dijeron... Grasa. Grasa, me dijeron que era de una habitación temática de un albergue transitorio, que quién se podía casar conmigo con mi color de pelo, que nadie me llevaría al altar con esa ropa. Me dijeron que estaba de cabaret. Me dijeron que era para un carnavalito. Me dijeron groncha, grasa, asquerosa. ¿A vos te preocupa, te molesta o no? A mí, con el carácter que tengo, no. Sí me influye porque obviamente no tuve una buena semana. Me pone muy triste. Pero me pone triste por lo que te digo. Porque hay un montón de chicas que sufren esto, este ataque desmedido. Hablemos por hablar, hablemos porque todo el mundo le está pegando y se ve que sirve pegar. No entiendo qué es lo que les gusta tanto. Los críticos de moda, vos decís que no tendrían que existir los críticos de moda o sí, pero... Son críticos de moda. Tienen que criticar moda. Decir, es horrible el vestido. Decir, no le hubiese puesto eso. No estaba para la gala. Eso no es para una alfombra roja. Ahora, grasa. Que a los hombres, aparte hablando de todos los hombres, ese pelo les gusta en una habitación temática de un albergue transitorio. Que quién se puede casar conmigo por mi color de pelo. Pero esa gente se escucha. ¿Qué pueden creer que causan en una persona? Hola. No solamente soy una mujer. Soy una persona. Y todos tienen que respetar a otras personas. No solamente a mí. No estoy diciendo, me tienen que respetar. Nos tenemos que respetar todos. Y no faltarnos el respeto sobre todas las cosas. No agredirnos. No buscar lastimar al otro. Porque lo que están buscando es lastimarme. ¿A Matilda Blanco en particular le querés decir algo? No. No, no, no. Nada. Nada, nada. Nada. Lo de Matilda de última es de color. Después de todas las cosas que escuché. De color, colorado. Hola. Quiero señalar. ¿Tenés segundo nombre? ¿Eh? ¿Tenés segundo o primero? De color. No. Matilda. Matilda. Sí, hace caso. Habla el país. Matilda de color. En el prólogo de la nota que viene, que es Barbie Vélez hablando de Fedeval. Bien. ¿Del botón? Y de las declaraciones de Carmen. A temas de fondo. De botón. Carmen Barbieri. Demones. A The Bottom. ¿Quiénes son? Y... Hablando de... Demón central de la Argentina de hoy. Y Joan y Charlotte. Antes de Elio, habla el país Matilda Blanco. Bravo, Matilda. Parate, Matilda. Bravo, Matilda. Que me entró la duda si se llama Matilda, pero me metí el segundo nombre y puso cara. Pero bueno. Que se pare, Mati. No, va. De acá estoy bien. La verdad que yo... ¿Voy a hablar de mí? ¿Puedo un poquito? Por favor. No, no. No, no. No, no. No, no. Ella me parece que sabe. Tuvimos una comunicación. En un momento hablamos un minuto en la radio. Un mensaje desafortunado, pero no importa. Que ella entendió que lo mire un personaje y lo hablamos en este show también en su momento. Y bueno, y por otro lado creo que se trata de eso. Eso, criticar la ropa está bien cuando vas a otro lugar y empezás. Que si es gorda, que si es vieja, que si es alta, que si es flaca. Que si todos los adjetivos que le quieras decir, todo lo demás está mal. Me parece que esto es un juego que ella no le está pasando, tiene mucha personalidad y la lleva adelante y no la está pasando mal, pero le duele porque es una mujer y no se le puede decir semejante sarta de barbaridades a nadie, no a una chica, a nadie, a nadie. Porque ella es fuerte, pero otra persona no. Entonces jugamos con la ropa, nos divertimos. Hay un video que yo subí, como les decía, donde ella se ríe conmigo. Yo le digo porque te pusiste, estoy bueno y me gusta, pero la cosa no es así. Así que me parece que tratar a la gente de grasa o ponerle adjetivos feos que la hagan sentir mal no está bueno y no va por ahí mi camino, mi trabajo. Aclarado. Así que beso para Sol y bueno, seguiremos jugando si a ella no le molesta. Sí, nada. Bueno, señores y señores, fuimos al hueso. No, una cosa sola. Vamos a hablar del botón de Fede Bar. Por eso, pero como prólogo. Sí, por prólogo. Yo a Sol Pérez por naturaleza la tengo acá. Bien. Pero más allá de eso, me parece que el límite es cuando dañan de verdad. Exacto. Cuando dañan de verdad la persona. Ahí ya no. Y todos en algún momento fuimos víctimas de eso. Por lo cual, estar expuesto hace que hay que tener un freno. ¿Sabes por qué la gente se siente mal? Porque es una elección que vos hiciste lo que te pones. Entonces decís, ¡ay, elegí mal! Claro, pero debía decir... Pero es imposible que alguien se sienta tan mal, hablando de la ropa solamente. Pero hay algo que después lo hablamos mañana con más tiempo. Bien. Hay algo que es así. No sabemos por qué, y esto lo hemos hablado con Matilda cien veces. Podés decir que una persona robó la televisión. Podés decir que mintió. Podés decir que defraudó. Podés decir que quedó mal con tal cosa. Decís que está mal con tal cosa. Y es un cuchillo en el corazón. Porque es un, digamos, es una puñalada el ego. Evidentemente. Hemos encontrado que ahí, y vamos a contar la verdad, cuando la televisión, la televisión es un tiburón. Pero la gente que... Cuando la televisión me cae sangre... No solamente la televisión, cuando nosotros escribimos notas, podemos cualquier barbaridad del famoso, te llama y te dicen, mirá la foto que elegiste. Y no leíste la barbaridad que pusimos. Claro. ¿Sabías que el líquido sinovial es el lubricante de tus articulaciones, artrostopte caliente para disoven agua caliente, que va directo al líquido sinovial, vos que preguntabas. Y trata en forma rápida los dolores producidos por la artritis. Contiene iclofenac potásico, un poderoso analgésico antiinflamatorio, también para aquellos que no pueden consumir sal. Es tan efectivo como un comprimido y empieza a actuar más rápido. Artrostopte caliente hasta tres veces por día. Para aplicar en la zona del dolor, Artrostop Gel, que hace foco en tu problema y actúa de verdad. Artrostopte caliente, tu medicamento de confianza. En el que el argentino, en términos generales, no se viste muy bien, no es muy elegante. Pero el que menos se viste bien, por lo menos en este ámbito, es Wallman. ¿Qué hace con remera brujada? ¿Qué haces con una camisa? La ha permitido. ¿Por qué la remera? Perdón, perdón. Dos cosas, dos cosas. Tengo frío. Segundo, golpes abajo del cinturón no vale. Puedo abrir. Wallman es con una N. Paren, paren, paren. Wallman es con una N. Una sola. Sí. Sí, Wallman. Una sola. Fabián. No es alemán. Bueno, señores, Barbie Vélez. ¿Qué pasó? ¿Quiénes son? Hola, Barbie Vélez. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Ay, ¿para qué tengo pelos en la cara? Ahí está, listo. ¿Podrías dejar en una reunión así entre amigos tu celular arriba de la mesa que cada uno lo lea cuando quiera? Sí. Re. ¿Sí? Sí, hoy en día re. O sea, si por ejemplo te entro un mensaje ahora, yo lo podría leer. No soy tu amigo, está bien, pero... Es que no tengo nada comprometedor hoy en día. Pensaba que estoy de novia. O sea, no me hallar un mensaje de un chico tiroteándome. O sea, no me hallar nada. Literalmente. Lo sumo a mi novio diciéndome estar a comida. No hay nada loco en mi celular. ¿En otra época de tu vida no hubieras podido? No. No sé. No sé, qué sé yo. Bueno, quería preguntarte, ¿hay chance de que vayas al Bailando este año? No, este año no. No, no, no. La verdad es que acabo de terminar de filmar una película que se estrena en septiembre. Hay otros proyectos también para, bueno, para unas cosas de actuación que todavía no se definió. Pero la verdad es que no, me parece que si haces algo, es que hay que dedicarte de lleno. Y si no me puedo dedicar de lleno y tengo otras cosas, al menos yo no, me costaría mucho. Pero te llamaron, te tantearon. A ver, no me gusta la gente que dice tipo, me llamaron, pero dije que no. Ya estaba, la verdad es que no voy a estar y listo. No me voy a rechazar, no está bueno rechazar trabajos y tampoco me parece que es algo de lo que uno se va a hablar de hacerlo. ¿Qué te parece que el Agurita Fernández está en el jurado? Bárbaro. ¿Sí? No tengo una opinión tomada así. Me dijiste bárbaro. Bueno, bárbaro, sí, por eso. Pero te parece, digamos, que sabe de baile. Obvio, es bailarina, sí. La verdad no tengo ni algo bueno ni algo malo. O sea, me da igual. Carmen Marviri dijo que su hijo Fede cuando era chiquitito tenía un botoncito. ¿Algo para decir al respecto? ¿Qué diabos sos jodada? ¿Qué diabos se ríe? No, porque lo dijo Carmen, lo dijo Carmen. Y bueno, mi abuela patea a California, no sé qué te diga. Pero bueno, no sé, después dijo como que, bueno, nada, era un chiste. No, no, no tengo recuerdos de nadie que no sea mi presente. Bien, buena salida. Gracias, Barbie. Gracias. Claro. Ahora, cuando a una mujer le, ya no tenemos tiempo, ya viene Ángel, diez y media, dejo la pregunta picando para mañana. Sí, a ver. Cuando a una mujer le dicen, tu ex tenía un botón, no corresponde que la mujer diga, no, no dijo eso. No, porque Carmen lo hizo en tono de... No, no, no tiene tono de Carmen, tiene tono de Barbie. Sí, pero fue dentro de un contexto de broma. Estuvo muy bien, dijo, no, yo no lo presenté. Toda la nota estuvo muy bien y ella está muy bien plantada mediáticamente. Estuvo muy bien plantada este último tiempo con un perfil mucho más bajo, abocada a una película y tiene una propuesta importante para hacer teatro. Igual, igual, no, Fabián, si estuvo con él, Fabián, si estuvo con él es porque la hacía feliz. Claro. No es lo más importante. No me convencés con esa respuesta, no. Las mujeres mantienen prudente silencio. ¿Qué opinas del... Tiene el botoncito de Fedeval. ¿Cómo te caes? Falta respeto para el próximo. Para el próximo. San. Perfecto. Muy bien. Señores, nosotros nos vamos, ya viene Ángel. A la costurera con el botón. ¿Qué más quieren, camarones? Señores, chau, hasta mañana. San. Acá no. Querido Doman, un beso. Los felicito por el programa. ¿Quiénes son?